¡Vamos! ¡Vamos los negros! ¡Vamos! ¡Vamos que les ganamos! ¡Vamos que hay que meter! Con la Cámara de Cristina Ramos y la producción de Gonzalo Matos estamos con Martín Bonjur, que inicia otra temporada en Liverpool. Bienvenido Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto volver a estar con ustedes. El gusto es nuestro y bueno, se terminó un campeonato, se redondeó un campeonato que no fue el mejor. No se consiguieron demasiados puntos y creo que hay que luchar por conseguir más en esta primera parte del torneo. Sí, no fue sin duda el campeonato que esperamos al comienzo de la temporada. Igual ahora hay que hacer borrón y cuenta nueva, como quien dice, hay que pensar en la pretemporada, en el cuerpo técnico nuevo que vino, que vino con mucha fuerza, con muchas expectativas y bueno, contagiarnos de eso y sumar entrenamientos para hacer una temporada buena la que viene. Creo que sí, de repente alcanzar también y optimizar los funcionamientos. Sí, sí, seguro. En estos momentos tenemos que pensar en brindarnos al máximo con el entrenamiento, con lo que nos pide el profe, el Lolo, 100% cada día. Y después el funcionamiento, el equipo se va a ir encontrando a medida que pasen los días, a medida que el Lolo vaya dándonos la idea de lo que él pretende para el equipo. Yo creo que es importante que ustedes ya se conocen. Él te dirigió aquí en Liverpool y creo que va a poder sacar mejor provecho de tu juego. Sí, el Lolo conoce muy bien la institución, conoce a la mayoría de los jugadores. Eso es muy importante porque él ya sabe, como decís, por ahí explotarnos de la mejor manera. Así que esperemos encontrar una buena comunicación y hacer un buen semestre. A mí me da la impresión que tu juego es más en el medio del área y no, de repente, saliéndose a un costado. Creo que es donde rendís más. Creo que el sacarte tan hacia la derecha, de repente conspiró para que no tuvieras el mejor torneo o los partidos que no tenías acostumbrado antes cuando jugabas en Liverpool. Sí, yo creo que va todo de la mano con los resultados, con el funcionamiento de un equipo, que es lo que te hace por ahí tener mejor rendimiento o no. Esto es un juego colectivo y tenemos que encontrar un funcionamiento en equipo para poder sacar lo máximo de cada uno. Esto no depende por ahí del nivel individual de un jugador. Liverpool ahora va a apostar firmemente a ir a una copa que creo que es lo más importante. No sé si ustedes en la interna manejan de que estamos complicados en la tabla. Sí, nosotros sabemos que hoy Liverpool las exigencias que tiene la institución son pelear arriba, pelear la clasificación de las copas, pelear los campeonatos. Nosotros lo sabemos, esa exigencia, y entrenamos con esa responsabilidad. Después, obviamente, hay que encontrar los resultados y sábado a sábado, domingo a domingo, tratar de sacar los tres puntos que va a ser lo que nos va a dar confianza para pelear ahí arriba. Yo creo, con firmeza, que se puede, que el plantel todavía no se ha redondeado, porque faltan llegar algunos compañeros más para formalizar en lo que es el equipo que va a dirigir el Lolo Favaro. Y creo que sumado a lo que ya están, se puede lograr una cosa importante. Sí, bueno, eso el conformado del plantel lo estará manejando Lolo junto con el cuerpo técnico y la directiva. Nosotros, por nuestra parte, mentalizando 100% en brindarnos cada día al máximo a lo que nos está pidiendo el cuerpo técnico, y con la cabeza 100% positiva en sacar esto adelante. ¿Me da la idea de que este Liverpool va a cambiar el rumbo en lo deportivo rotundamente a lo que han sido los dos campeones? Sí, bueno, esto, o sea, el Liverpool a nivel institucional hace años que viene muy bien, que viene haciendo las cosas entre los mejores clubes de Uruguay, y simplemente fue una mala temporada que tenemos que saber llevarla, jugar con la responsabilidad de que tenemos que pelear arriba, de que tenemos que clasificar a las copas, y eso nos va a hacer salir adelante, mirando la tabla de arriba, la tabla de abajo solo se va a ir olvidando. Comparto totalmente contigo. Creo que ya que mencionás las copas, qué sensación linda les debe haber dejado a todos ustedes, ¿no? Cuando se jugó allá en el Olímpico y se le iba ganando uno a cero a Gremio, estaba todo el estadio callado. Sí, la verdad que nos ha tocado vivir, como decís, momentos lindos en el club, conjunto con el cuerpo técnico que está en el momento, así que esperemos repetir todos esos momentos para que la gente pueda volver a disfrutar del Liverpool. Y creo que en este torneo van a venir los goles de Martín, como ya lo supiste convertir en algún partido complicado. Esperemos, esperemos que pueda sumar algún gol para el bien del equipo. Va a ser más difícil ahora para que los marquen a ustedes, porque estás tú que sos alto, ahora vino Ayes, y el Liverpool tiene mucha talla, y bueno, donde pierda la marca de uno dentro del área, creo que se le simplifica el trabajo a ustedes. Sí, esperemos, como te digo, poder convertir para ayudar al equipo. Igual creo que la propuesta del Lolo pasa por otro lado, por la pelota al piso, bien jugada, así que esperemos ver un Liverpool de la mejor manera. Bueno, te agradecemos los minutos que nos brindaste, y nos vamos a estar reencontrando a lo largo del campeonato. Bueno, muchísimas gracias. A ti.